Un buen día, en esta clase vamos a ver cómo buscar la mejor ruta entre dos puntos usando una capa, en este caso vial, en QGIS 3. Antes que nada debo revisar la topología, es decir que todas las vías se unan entre sí, esto con la finalidad de asegurar la conectividad. Ahora voy a abrir la tabla de atributos, hago clic derecho en esta capa vectorial, abrí la tabla de atributos. Acá reviso la estructura de la tabla para ver qué información me puede ser útil, en este caso identifico el campo tipo de vía, aquí vemos el material del cual está conformado la vía, en base a esto podemos establecer una escala, por decir para este ejemplo vamos a establecer una escala del 1 al 9, donde 1 significa que es el lugar óptimo, es decir por dónde prefiero que vaya la ruta y 9 es el lugar por el cual no deseo que vaya la ruta. En este caso en tipo de vía por ejemplo adoquín y asfalto les podría poner un valor de 1, suponiendo que voy digamos en vehículo o en una bicicleta. Por ejemplo acá también tengo escalinatas, si voy en un vehículo no me conviene ir por escalinatas, entonces en este caso le pondría 9, si tal vez fuese caminando le podría poner otro valor, tal vez un 3, un 5, eso depende cómo realicen el análisis. Entonces vamos a crear un nuevo campo al cual lo vamos a llamar escala. Activo edición, conmutar edición, nuevo campo, le pongo escala, tipo entero, está bien. Ahora a las escalinatas les voy a poner el valor de 9, entonces debo seleccionar todas las entidades o todas las filas que diga escalinata y le ponemos el valor de 9. Para ello nos vamos en seleccionar objetos espaciales usando una expresión. Hago clic, se me abre la ventana de expresiones, me aseguro que en esta parte donde está la expresión esté vacío. Entonces voy acá en la parte derecha en campos y valores. En campos y valores me sale el nombre de los campos que tengo en mi tabla, en este caso sería tipo de vía el que quiero seleccionar. Hago doble clic y vemos que ya se me escribe acá. Ahora le voy a poner esto es igual y yo quiero seleccionar solamente escalinatas. Entonces acá nuevamente selecciono tipo de vía y selecciono todos únicos y aquí tengo todas las categorías disponibles. En este caso si selecciono escalinatas, doble clic, entonces ya tengo acá tipo de vías es igual a escalinatas. Le pongo seleccionar objetos espaciales. Acá también en este menú desplegable podemos ver si queremos añadir a la selección actual, eliminar de la selección actual o simplemente seleccionar los objetos espaciales. Le dejo como estaba por defecto y hago clic. De esta forma vemos que me ha seleccionado en el campo tipo de vías solamente los objetos que tienen escalinatas como nombre. Ahora en el campo escala le voy a asignar el número 9. Entonces acá donde dice object ID, donde están los números 1, 2, 3. Voy a seleccionar el campo en el cual deseo escribir. Escala. Y en esta barra voy a colocar el valor. En este caso 9 porque no deseo que pase por ahí. Y simplemente le pongo actualizar lo seleccionado. Si ponen actualizar todo va a actualizar todos los campos. Entonces actualizar lo seleccionado. Clic. Ahora regreso al menú de selección. En tipo de vía voy a eliminar escalinatas. Y ahora voy a seleccionar asfalto. Y queda el campo tipo de vías igual asfalto. Seleccionar objetos espaciales. Ahora vemos que solo me selecciona lo que dice asfalto. Si deseo que prefiera mi ruta el asfalto entonces le pongo el valor de 1. Actualizar lo seleccionado. Y repito lo mismo para el resto de categorías. Por ejemplo para Dockin. Borro a Dockin. Seleccionar. Igualmente 1. Actualizar lo seleccionado. Voy a la siguiente categoría. Lastre. Seleccionar. En lastre le voy a poner un valor de 5. Actualizar lo seleccionado. Luego voy a otros. Seleccionar objetos espaciales. En otros le voy a poner un valor de 8. Actualizar lo seleccionado. Y solo me queda la categoría tierra. Entonces borro otros. Doble clic en tierra. Seleccionar objetos espaciales. En tierra le voy a poner un valor de 7. Actualizar lo seleccionado. Veo que todavía me queda la categoría hormigón que sería la última. Entonces borro tierra. Doble clic en hormigón. Seleccionar objetos espaciales. Y en hormigón le voy a poner el valor de 1 o 2. Actualizar lo seleccionado. Entonces ya tengo todas las categorías en una escala. Voy a guardar la edición. Guardo los cambios. Termino con mutar edición. Porque si no me va a dar problemas. Y está activa. Cierro la tabla de atributos. Cierro la ventana de expresiones. Puedo ver que están seleccionadas algunas. Puedo ver que están seleccionados algunos objetos. Para eso hago clic en el botón de seleccionar objetos espaciales. Clic. Ahora necesito convertir esta capa vectorial a una capa raster. Para eso vamos a hacer clic en la caja de herramientas. Hago clic aquí. Caja de herramientas. Se me abre la caja de herramientas de procesos. Y vamos a buscar la función v.to.r. Que sería v to rast de grass. Hago doble clic. Clic como input vector layer. Selecciono la capa vectorial. En este caso me aseguro que no esté seleccionado ningún objeto. Acá donde dice name of column for attribute parameters. Aquí voy a seleccionar el campo que contiene los datos de la escala. Luego vamos bajando. En advanced parameters. Hay un campo que dice tamaño de celda. Acá le vamos a colocar. Dependiendo de los datos que use. En este caso le voy a asignar 3. Pero este parámetro lo deberían configurar. Según el resto de las capas raster que tienen ustedes. Y le ponemos ejecutar. Ya finalizado. Hago clic en cerrar. Si desactivo la capa vectorial. Puedo ver que tengo mi capa vectorial. En formato raster. Si deseo la puedo grabar en un archivo. Hago clic derecho sobre la misma. Exportar. Guardar como. En formato. Me aseguro que esté geotiff. O cualquier otro formato raster. Nombre del archivo. Voy a ponerle vías. Guardar. Y vemos que está .tiff. Vías .tiff. En el src. Me aseguro que esté con el sistema de referencia. Para este caso estoy trabajando. Con wgs84. Zona 17 sur. Le damos clic en aceptar. Y ya tengo la capa vectorial. Guardada en mi disco duro. Voy a desactivar. O puedo eliminar esta capa que ya no voy a usar. La que me generó. La herramienta v2rast. Eliminar capa. Aunque también la podría haber guardado directamente. Desde esta herramienta. Aceptar. Ahora. Si no tenemos creado los puntos. Los voy a crear. Voy a crear dos capas vectoriales. Una para el punto de inicio. Y otra para el punto de destino. Entonces me voy al menú capa. Crear capa. Nueva capa de archivo shape. O también pueden seleccionar otros formatos de capas vectoriales. En nombre del archivo. Voy a colocar inicio. Guardar. Me aseguro que esté con la extensión shp. Codificación. UTF-8 está bien. Tipo de geometría. Aquí va a ser tipo puntos. Muy importante. Que tenga el mismo sistema de referencia. Que la capa raster. En este caso. WVGS-84. Zona 17 sur. Está correcto. Aceptar. Tengo aquí el punto de inicio. Ahora voy a dibujar. Donde deseo marcar mi punto de inicio. Por ejemplo. Lo voy a seleccionar en esta parte. Me voy. Hago un zoom. Y voy a dibujar un punto justo dentro de la información raster. Es decir. Justo de estos recuadros. Selecciono la capa. Hago clic en conmutar edición. Luego hago clic en añadir punto. Y lo voy a añadir justo dentro de las líneas raster. Hago un clic. Aceptar. Ya tengo creado un punto. Guardo edición. Termino de conmutar edición. Aquí tengo mi punto de inicio. Ahora voy a hacer otra capa para el punto de destino. Igualmente capa. Crear capa. Nueva capa de archivo shape. En nombre de archivo. Le voy a asignar destino. Guardar. Tiene la extensión shp. UTF-8. Tipo de geometría. Punto. Proyección. WGS-84. Zona 17-sul. Todas las capas siempre tienen que estar en el mismo sistema de coordenadas. Aceptar. Ahora voy a editar la capa de destino. Clic en edición. Una vez seleccionada. Para conmutar edición. Hago un zoom. Voy a poner el punto aquí. Añadir punto. Entonces debe estar exactamente sobre la capa raster. Si lo pongo fuera no me va a funcionar. Clic. Aceptar. Guardar. Termino de conmutar edición. Muy importante. Las capas no deben estar en edición. Listo. Ahora voy a hacer un cálculo básico. De calcular la mejor distancia. En base a la escala que definí previamente. Y para ello necesitamos un plugin. Entonces nos vamos al menú complementos. Administrar e instalar complementos. Voy a escribir list cost pad. Aquí tengo list cost pad. Instalar complementos. Se instaló correctamente. Voy a cerrar. Ahora sí. Nuevamente acá en la caja de herramientas. Si tengo una búsqueda. La borro. Vamos en la parte inferior. Donde dice cost distance analysis. Y aquí tengo la herramienta list cost pad. Hago doble clic. En cost RAS layer. Selecciono en este caso. La capa de vías. Que ya está con la escala preestablecida. En base a nuestro análisis. En cost RAS band. Solo tiene una. Sería la banda 1. En start point layer. Sería la capa de inicio. El punto de inicio. Y en end point. La capa de destino. Muy importante. Acá. Las tres capas. Tienen que tener el mismo sistema de coordenadas. Es decir. La misma proyección. Acá. Tenemos la 32.717. Para todas. Si una está diferente. No les va a funcionar. Y luego hago clic. En ejecutar. Vemos que finalizó. Voy a cerrar esta ventana. Y aquí. Ya nos marca. La mejor ruta. Y hacemos un zoom. Vemos. Como me va generando. La mejor ruta. Este es un proceso muy básico. Ya que no analiza. Otros costes. Como dirección de vías. Tráfico. Entre otros parámetros. Para un análisis. De costes. De rutas. Adicionalmente. Si quiero agregar. Más destinos. Simplemente. Podría. Editar la capa destinos. Destino. Conmutar edición. Añadir puntos. Voy a añadir otros puntos. Clic aquí. Aceptar. Otro punto por aquí. Clic aquí. Aceptar. Clic aquí. Aceptar. Y vemos. Como agregué. Cuatro puntos adicionales. Guardo edición. Finalizo el modo de. Conmutar edición. Si no. No me va a funcionar. Y ejecuto. Nuevamente. La herramienta. De la misma forma. Discos. Sería vías. Banda 1. Inicio. Destino. Ejecutar. Cerrar. Y vemos que me dan. Desde el punto de inicio. A los diferentes puntos de destinos. Una ruta. También podría poner. Varios inicios. Simplemente. Edito la capa de inicio. Editar. Y agrego. Otro punto de inicio. Por ejemplo. Agregar punto. Lo coloco justo aquí. Aceptar. Guardo los cambios. Termino. Conmutar edición. Y ya tenemos. Los dos puntos de inicio. Desactivo la capa anterior. Ahora vamos a hacer. El mismo cálculo. Vías. Banda 1. Inicio. Destino. Si le pongo ejecutar. Me sale un error. Porque tengo. Dos puntos de inicio. Para evitar. Aquello. Nuevamente. Configuro. En parámetros. Y activo. El botón. De iterar. Sobre esta capa. Lo activo. Ejecutar. Le damos clic en cerrar. Y podemos ver. Desde ambos puntos de inicio. Ya tengo los puntos de destino. Voy a eliminar estas capas. Creo nuevas capas. O modifico las capas actuales. Y solamente voy a dejar el punto de inicio. Del primer ejemplo. Y el punto de destino. Del primer ejemplo. Ahora. Podría configurar tantos parámetros. Pero voy a considerar también la pendiente. Para ello. Tengo acá. Un modelo de elevación digital. Un D. A este modelo de elevación digital. Le voy a calcular la pendiente. Con la herramienta pendiente. Tengo aquí la herramienta pendiente. La abro. Capa de altitud. Simplemente. El modelo de elevación digital. Y le damos ejecutar. Aquí tengo la capa de pendientes. En grados. Donde cero. En los lugares más planos. Que están en azul. Y en rojo. Los lugares de mayor pendiente. Ahora. Para fusionar estas dos capas. Vamos a hacer lo siguiente. Simplemente. Me voy. En el menú raster. Calculadora raster. Ahora. Voy a multiplicar. O puedo hacer. Una suma ponderada. Entonces digo. Que pendiente. Por. Si le quiero asignar. Ahora. Entre capas. Que peso tiene la pendiente. Versus. A la escala. Por el material. Por el tipo de vías. Puedo decir. 50%. 30%. 70%. El hecho es que la suma. Tiene que darme. El 100%. Voy a decir. Que la pendiente. Vale un poco más. Entonces. Le voy a poner. El 60%. Sería pendiente. 0.6. Todo esto. Lo pongo. Entre paréntesis. Y le sumo. Abro paréntesis. Sería. La capa raster. De vías. Por. Sería. El 40%. 0.40. Cierro paréntesis. Y tengo aquí. Mi suma. Ponderada. En capa de salida. Voy a poner un nombre. Guardar. Muy importante. Que esté la extensión. Acá. Punto. Tif. En el. SRC de salida. Debo seleccionar. El mismo. Con el cual. Estamos trabajando. Es decir. En este caso. WGS 84. Zona 17. Sur. Clic. En aceptar. Terminó. Y me crea. Un raster. Del costo de pendiente. Si desactivo. La capa pendientes. El modelo de elevación digital. Obviamente. Esta capa. Es una combinación. De la pendiente. Que vale. El 60%. Y el 40%. De la escala. Del tipo de material. De la vía. Ahora simplemente. Ejecutamos. La herramienta. List Cost Path. Doble clic. Costo pendientes vías. Banda 1. Punto de inicio. Punto de destino. Ejecutar. Está procesando. Cabe señalar. Que estamos priorizando. Las pendientes más bajas. O los lugares más planos. Finalizó. Cerramos. Y listo. Acá ya tenemos. La mejor ruta. Considerando. Los lugares más planos. Si activo. La capa inicial. En la cual. No considera. La pendiente. Tenemos. Esta otra ruta. Probablemente. Es más corta. Pero se va por lugares. Más empinados. Esto sería. El resumen de la clase. Y también. Si te gustó. No olvides. Dale una manito arriba. A este video. Suscribirte al canal. Y nos vemos. En una próxima oportunidad. Muchas gracias. Y nos vemos. Chau.